Atención, la profecía o la profética declaración del actor Julian Sand antes de morir, encontré cosas espeluznantes en las montañas y yo le voy a preguntar a nuestro querido compañero David Filipe Arran que encontró este actor, que cosas espeluznantes encontró en las montañas y porque fue capaz de predecir su propia muerte ¿Qué es lo que pasó con este actor que está creando una gran polémica y sobre todo esos miedos oscuros que tenía que se hicieran realidad? Esto es muy curioso porque además Julian Sand, grandísimo actor de películas como Gothic, Warlock siempre especializado en papeles de misterio, vampíricos, de hechicería aquí en España rodó Roma Santa un grandísimo actor al que yo aprecio muchísimo, le he seguido mucho era muy aficionado, digo era, porque llevaba desaparecido desde el mes de enero el mes de enero pues era muy aficionado a hacer ese senderismo, esas incursiones y finalmente después de muchas búsquedas, después de muchas indagaciones, de muchas batidas por desgracia hace muy poquitos días el cuerpo sin vida de Julian Sands ha sido descubierto en una cadena montañosa de California justo donde se le perdió la pista y donde está el, vamos a decir, el tema, vamos a decir, más espeluznante o más inquietante bueno, que Julian Sands en una cadena radiofónica resulta que dijo, fíjate, como mensaje premonitorio en Radio Times expresó su familiaridad con los riesgos inherentes al alpinismo y el texto que está recogido por los medios que dice, poco antes de perder la vida, que es que esto es tremendo dice, encontré cosas espeluznantes en las montañas y cuando sabes que estás en un lugar donde muchas personas han perdido la vida ya sea en el Aiger o en los Andes puedes enfrentarte a restos humanos él tenía una visión, que expresó en la entrevista de haber visto, porque sucede, que te encuentras esqueletos de otros montañeros y eso a él le había causado una gran inquietud y tenía un gran miedo miedo premonitorio de que él formase parte de uno de esos cadáveres y dice es muy escalofriante decía Julian Sands posiblemente fíjate que curioso dice no es necesariamente sobrenatural posiblemente sea demasiado natural lo que yo llamaría, dice él hipernatural o sea, él habla realmente de jugarse en unas condiciones tan peligrosas a los que practican el alpinismo la vida él de alguna manera sabía que se estaba jugando la existencia ese miedo terrible todavía hay un equipo de investigación porque están todavía analizando los restos mortales de Julian Sands a ver qué es lo que le pasó ha transcurrido medio año no ha trascendido todavía el informe forense pero estamos muy pendientes lo traeremos aquí a Distrito Televisión a ver qué ha pasado cuando por fin se pueda publicar me parece un tema interesantísimo el de Julian Sands gracias por ver qué ha pasado gracias por ver qué ha pasado las pruebas las pruebas las pruebas Gracias.